La Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, a través de la Dirección de Educación, administra 41 establecimientos educacionales, entre ellos 30 colegios básicos, 8 liceos y 3 centros educacionales. Nuestra misión es entregar una educación de calidad que desarrolle las competencias necesarias para permitir la continuación de estudios superiores o el ingreso al campo laboral a través de nuestra modalidad técnica. Privilegiamos los criterios de inclusión, familia y calidad del sistema educativo con la idea de fortalecer la educación pública de la comuna mediante una gestión participativa con la comunidad. Liceo de Adultos Pucará de Chena. En Eizaguirre 178, pleno centro de San Bernardo, se encuentra el Liceo de Adultos Pucará de Chena. Con 41 años al servicio de la comuna, la institución educa a estudiantes que desean regularizar su enseñanza básica o media. El Liceo opera en tres jornadas, mañana, tarde y noche. Los jóvenes y adultos pueden optar a las modalidades científico-humanista, dos años en uno y técnico profesional con especialidades en alimentación colectiva o cuidado y atención al adulto mayor. Uno de los objetivos que apunta es que los estudiantes que lleguen acá saquen su enseñanza básica y media a la brevedad con una malla curricular adaptada a la educación de adultos. El proyecto educativo apunta a formar más bien personas jóvenes con un criterio que sea crítico ante la sociedad y con conocimiento específico de sus materias. El establecimiento se caracteriza por ser inclusivo y su objetivo es brindar oportunidades a todos sus estudiantes. Los alumnos son muy buenos, muy simpáticos conmigo porque ellos hablan conmigo siempre, ríen siempre conmigo y me ayudan en que puedo hacer algo siempre. Y los profesores también. Quienes no han terminado la enseñanza básica pueden cursar séptimo y octavo en el tercer nivel básico y a su vez aprender un oficio por medio de los talleres de instalaciones sanitarias o peluquería. Uno de los grandes proyectos del liceo es la guardería infantil. Los estudiantes que son padres o madres pueden llevar a sus hijos mientras estudian en cualquiera de las tres jornadas. Una oportunidad que les permite conciliar estudios y familia. Nuestro proyecto educativo destaca por ser inclusivo. De puertas abiertas, está dirigido desde el contexto del estudiante. Los chiquillos acá tienen la oportunidad de realizar el aprendizaje desde sus conocimientos previos. Y todo el profesorado que trabaja acá, los asistentes de educación y todos los funcionarios del liceo están pendientes del logro, del objetivo, del aprendizaje de nuestros estudiantes. La superación personal es otro objetivo del establecimiento. Con este impulso, los estudiantes que regularizan su situación académica pueden acceder a la enseñanza superior. Respecto a los docentes, tuve mucho apoyo de ellos. Siempre nos incentivaron a estudiar, a que siguiéramos después del liceo una carrera. Todos los docentes del establecimiento se han perfeccionado en educación para jóvenes y adultos, para lograr el desarrollo personal y social de los estudiantes. El apoyo de psicólogos, psicopedagogos y orientadores es fundamental para que no desistan de terminar sus estudios. El Liceo de Adultos Pucará de Chena presta una ayuda valiosa para quienes buscan una segunda oportunidad para estudiar, porque como dice su lema, nunca es tarde para aprender.